hay varios tipos de llaves de agua este pero las más comunes son estas dos lo que es este de palanquita que nada más este giras y corta y abre agua o la que es esta que hay que estarle girando para que abra la llave y salga el agua de preferencia en mi recomendación cuál sería mejor que esto sería mejor porque porque es más práctica si quiere abrir la llave simplemente como le menciono nada más gira la palanquita a un lado abre y cierra y esta no esta tiene que estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para que abra la llave para que cierre la llave así y es más este es más un poquito más tedioso entonces de preferencia en cuestión de llaves para agua de preferencia es esta de palanquita la más práctica y este es más fácil más fácil de utilizar así es que esta es la que yo les recomendaría para sus llaves de agua